Tú me dejaste caer Me fallaste, abusaste, vacilaste, ella me revivió Me dejaste, me burlaste, ahora es tarde, ella me descartó Limpió mis heridas a tiempo, sanó todo mi sufrimiento Por más que me llore no pienso, recuerdo con esa nena que me dice A ti me quiero Lloran, 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 viste más como son las cosas Llora nena, lloran, 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 diciendo que sería ahora Llora nena, lloran, lloran, la que juega se queda sola Llora nena, lloran, lloran, y este encuentro no pase de moda Te quise marque al mismo cielo, fuera perdido ma Te quise marque a la estrella, va a morar Nuestro rechazo fue solo Me levantó las manos de ella Tú me dejaste caer Ella me levantó Llamaré con la mujer Ella me levantó Tú me dejaste caer Ella me levantó Llamaré con la mujer Ella me levantó Que bella me levantó Que bella me levantó Llora, nena, llora, llora Ríjeme a como son las cosas Llora, nena, llora, llora Y no hay nunca se ríe ahora Llora, nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Llora, nena, llora, llora Y este cuento no pasa en duda Te quise maquiar el mismo cielo Fuera mi vida, mamá Te quise maquiar la estrella Bajo de ella Nuestro rechazo fue solo Por el piso, mamá Me levantó las manos de ella Tú me dejaste caer Ella me levantó Llama de coca, mujer Ella me levantó Tú me dejaste caer Ella me levantó Llama de coca, mujer Ella me levantó Bebé, ella me levantó Bebé, ella me levantó Bebé, ella me levantó Tú te fuiste, me dejaste y me tiraste por el suelo Bebé, ella me levantó Me dejaste tirado con un perro muerto Pero ella me levantó Llora, nena, llora, llora Te pago Ahora vacilo yo Llora, nena, llora, llora Por tu jefe Necesita de una buena jefa Oíste Goodbye 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 Goodbye